Con actos de corrupción, pretenden despojarme del legado de mis padres. Soy y seguiré siendo la representante legal de la Fundación Acosta Vendec y la presidenta del Hospital Universitario Metropolitano. Yo, Ivonne Acosta Acero, representante legal de la Fundación Acosta Vendec y única legítima para ejercer este cargo, entablaré denuncia penal contra la juez Candelaria o Virne Guerrero debido a que la togada a través de un fallo judicial infringió la ley al pretender crear y establecer en la Fundación Acosta Vendec la calidad de fundadores a terceras personas por fuera de mis padres quienes son los únicos fundadores de dicha institución, tal y como consta en el Acta de Constitución. Entonces, tras dicho fallo emitido por la cuestionada juez Quinta Civil del Circuito de Barranquilla, yo, Ivonne Acosta Acero, interpondré denuncia penal y disciplinaria contra la doctora Candelaria o Virne Guerrero debido a que dicha decisión es abiertamente ilegal y amañada tras sufrir dilaciones injustificadas durante el proceso donde se presentaron toda clase de actimañas jurídicas, expedientes que incluso llegó a ser hurtado del despacho, soportar turismo jurídico y que de manera sospechosa llegó y terminó en el despacho de la hoy denunciada juez o Virne, hechos que la Fiscalía General de la Nación esclarecerá más. Además de la denuncia penal, se interpondrá recurso de apelación contra el fallo proferido por la juez Quinta Civil del Circuito de Barranquilla, doctora Candelaria o Virne Guerrero, que para efectos jurídicos dicho fallo no surtirá efectos hasta que el superior de dicha funcionaria se pronuncie del recurso de apelación, razón por la cual hago un llamado a todas las autoridades en Barranquilla y en especial a la gobernación del Atlántico y la Cámara de Comercio, esto con el fin de evitar cualquier patraña donde pretendan hacer ejercer que dicho fallo quedó en firme y hacerlo incurrir en error. Por eso hoy aprovecho para darle un parte de tranquilidad a la comunidad barranquillera debido a que ejerceré todos los recursos de ley y los mecanismos jurídicos hasta el cansancio para evitar que personas ajenas se pretendan apoderar del legado que me han dejado mis padres Gabriel Acosta Vendec, Sofía Acero de Acosta, el cual toda barranquilla conoce como son la Fundación Acosta Vendec, Hospital Universitario Metropolitano y la Universidad Metropolitana. Aquí seguimos en pie de lucha en esta batalla jurídica y sucia que han emprendido mis familiares contra mí, pero todo con el fin de apoderarse de dichas instituciones, personas a quienes les serví y me pagaron de la forma que todos hoy conocen, con traición, quienes además no encuentran forma ni manera para desfalcar el erario de estas instituciones como bien lo hicieron mientras estuvieron regentando de manera ilegal la administración del hospital, pero eso ya está en manos de la Fiscalía. Otra denuncia por corrupción privada y otros delitos. Se robaron más de 20 mil millones de pesos del hospital universitario con empresas de papel y utilizando a personas para sacar dineros. Se robaron la plata de los trabajadores. Estas personas han causado a estas instituciones perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral corrompiendo diferentes niveles de la administración pública y de justicia. Hasta el punto de comprar jueces y ofrecer sumas de dineros como lo fueron 200 millones de pesos para comprar fallos judiciales según lo reveló el periodista Daniel Coronel en su columna Pulgarcito, la W Radio y demás medios de comunicación nacional. Audios que involucran al señor Luis Fernando Acosta Ocío y al senador Eduardo Pulgar. Y ahora, tranquilos, a pesar de la corrupción con la que estamos luchando, soy y seguiré siendo la representante legal de la Fundación Acosta Vendé y presidenta del Hospital Universitario Metropolitano. Gracias. Gracias. Gracias.